¿Cuál es la idea de dónde está la mayor parte de los conventos, dónde está la mayor parte de los cobertizos? Y luego cuando estemos arriba, visitaremos una iglesia que es para mí también la más bonita que hay después de la catedral. Nos dejaremos caer al barrio judío y visitaremos la sinagoga del tránsito. Una vez allí, pues volvemos para acá dando otro paseo para ver qué podemos hacer. Antes de movernos, antes de ir, pues a mí me gustaría hacerles una pequeña introducción. Intentáis la ciudad, para que entendáis por qué Toledo fue la ciudad más importante de España y porque sigue siendo una ciudad preciosa. Cuando vino Carlos V, quiso hacer desde el estado de ganado una plaza mayor, casi en el barrio de Madrid. Esto tendría que estar cerrado. Ahí tenéis nuestro portal. Allí tenéis otro ramal recto. Aquí tendrían que venir otros de aquí y luego cerraron. Pero ocurre una cosa muy importante y es que su hijo Felipe II decide que la capital del reino va a ser Madrid en 1561. Así que el rey se va a Madrid, la nobleza se va detrás de él, se lleva su dinero y detrás del dinero de los nobles se va a gastar. Y aquí tendría que haber o la iglesia de San Agustín o el monasterio o el convento de San Agustín. Pero no está por ninguna. No hay parte de los conventos y monasterios, se los cargaron o bien las tropas de Napoleón o las desamortizaciones del siglo XIX. Y el monasterio de San Agustín estaba ahí. Es destruido en el siglo XIX y luego se construye en el mismo solar el primer hotel de lujo que tuvo Toledo. El hotel Castilla. Ese es, bueno ese era, en estilo así de final del siglo XIX. Porque el noble que viene a su casa, viene a caballo. Entonces llama, entra con el caballo adentro, detrás hay una habitación, lo que tenemos es un zaguán de entrada, donde se baja del caballo y envía el caballo a las cuadras, claro donde están los respiraderos de las cuadras, y luego entra en su casa, al patio, porque todas las casas tienen un patio. Pero el patio en Toledo nunca está aflito, porque es una casa musulmana. Y el musulman siempre ha guardado, ¿eh? A lo largo de esta vez. La ha gustado y ha intentado preservarla. Y que son un montón. De las treinta y tantas mezquitas que había en Toledo, nada más se queda esa. Y fijaros qué nombre tiene. Mezquita del Cristo de la Luz. Lleva la parada ahora. Queda en pie porque la convirtieron en iglesia en algún momento. Y es una mezquita de las cuarenta que había y que se ha preservado porque en el siglo, bueno, nada más llegar la cristiana lo convierten en la iglesia. La leyenda habla de que ahí donde estaba esa mezquita lo que había era una iglesia visiburada. Oye, por favor, échale un poquito de agua a las monjas. Échale a una perra gorda y el otro cogía el cántaro de agua y se lo echaba al aljibre de las monjas. ¿Y para cuántos cántaros de agua lo habrá hecho a las monjas? El peradito está desgastado y el peradito es duro como ya suena. Ahí hay uno de la noche. Y luego uno de los, de las casas más buen que hay por aquí, por lo menos de los zaguanes. Es así. Un juicio final. Tienes a los sabios del juicio final, tienen las almas abriendo del purgatorio, tienen los cuatro evangelistas. Y es de las poquitas iglesias que queda en Toledo con frescos románicos. Algunos románicos, otros de raigambre así más bizantina. Y luego por ahí arriba todo lo que tenéis son decoraciones vegetales y geométricas. Pero si echáis un vistazo, que esto es lo más curioso de todo, echáis un vistazo a las ventanas, que las ventanas van recorridas siempre por frases en árabe. Junto con la catedral yo creo que hay dos monumentos, diez, y una es la catedral y otro es esto. Una antigua sinagoga construida en el siglo XIV por ese señor, como he visto antes, que era un rico judío que la construía cuando estaba prohibido. El rey Pedro I tenía problemas ya con los judíos, así que prohíbe a los judíos construir sinagogas. Y sin embargo, a él sí que se lo permite, porque claro, él es su mano derecha, es el deshoririo mayor del rey. ¿Cómo no le va a perder? Y este es el mal de la ciudad, por favor. El poder de la ciudad, y la catedral, y en la catedral, junto con la de Sevilla, de las más ricas que hay en todo el país, esta es la más importante desde el punto de vista de la jerarquía. de la iglesia, porque es la primada de España. El arzobispo de Toledo es el primado de España, la más grande de la de Sevilla, y luego lo más importante desde el punto de vista religioso es la de Santiago de Toledo. Pero junto con los de Sevilla, ahora que me ha pasado dentro de la ciudad, pues ahí ha estado la gran mezquita de los musulmanes, la gran catedral de la época visigoda, y el gran templo romano. Todo hasta ahora ahí. La cultura que viene a lo que hace destruir los símbolos religiosos del anterior y poner los suyos en el mismo. Para decirle, ¿sabes la que tiene por eso? 300 años para hacerla, pero sin nada.